Una tempestad que de mis años Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica que siempre te pertenece No has de abrir tu corazón Tuya, tuya, tuya Libre si a ti ¡Ay, qué hermosa! Mirando a la distancia, que creía que algo es Y los miedos que me ataban, muy lejos de querer Voy a probar qué puedo hacer, sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, no voy a ser capaz Sin mi beso, sin mi beso, sin mi beso No puedo matar, sin mi beso Sin mi beso, sin mi beso No me voy a llorar Venga aquí, quedo aquí ¡Ay, qué hermosa! 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 Ay, mi amor, qué hermoso le cantaste al agua, ay, mi amor, qué hermoso le cantaste al agua, ay, mi amor, ay, mi amor, qué hermoso le cantaste al agua, ay, mi amor, qué hermoso le cantaste al agua,